Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy les voy a hablar sobre la Universidad UPAN, Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Siempre me están pidiendo de que hable de algunas universidades. Como ustedes saben, en este canal ya hay varios videos hablando sobre muchas universidades, como la UDAVOL, UCEVOL, CATÓLICA. Entonces hay muchas universidades y yo les voy a dejar aquí para que ustedes no se pierdan y vean otras universidades que les puede interesar. Antes de comenzar este video, pues ya saben de dejar su like, de suscribirse a este canal, de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram, que se los dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Sin más preámbulo, comencemos con este video. Entonces mi gente, hoy vamos a hablar sobre la Universidad UPAN, que siempre me están preguntando qué tal es esa universidad. La Universidad UPAN se encuentra ubicado primeramente en Cochabamba. Yo les voy acá a decir cómo es la universidad, cómo es la graduación de medicina exclusivamente de la Universidad UPAN. Primero, la Universidad UPAN es buena, ya. Es una universidad... La Universidad UPAN no es muy conocida. Yo quiero... Aquí yo todo lo que yo le diga sobre las universidades es una opinión mía y opinión también recaudada de otras personas que han estudiado. Pero quien tiene que formar su propio criterio para elegir una universidad son ustedes. Yo acá les traigo una información que les pueda servir. Entonces, como les digo, la universidad se encuentra en Cochabamba. Es una universidad que no se conoce mucho. O sea, no he oído hablar mucho de ella, ni yo había oído hablar mucho de ella. Entonces tuve que investigar. La universidad... Punto número uno que ustedes tienen que tener en claro. Esta universidad no está acreditada al MERCOSUR. Para los que no saben qué es la acreditación al MERCOSUR, yo les voy a dejar un video aquí donde yo hablo sobre la acreditación, cuáles son las universidades que están acreditadas y hay un video donde les enseño a buscar si su universidad está acreditada. Acuérdense que la acreditación al MERCOSUR es por la carrera. No es que cuando dicen, ah, mi universidad está acreditada, puede ser que esté acreditada algunas carreras de tu universidad, no toda la universidad, porque la acreditación es por carrera. La universidad OPAL consta de 10 semestres. No es anual. ¿Qué quiere decir que no es anual? Que la carrera es semestral. O sea, tiene anatomía 1, para pasar anatomía 2, pues tienes que vencer anatomía 1. No es como otras universidades que la carrera es anualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tienes anatomía 1 y lo llevas durante todo un año la materia de anatomía. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es semestral. Es una universidad que consta, como todas las universidades, son 6 años de medicina, 5 años estudiando en la universidad y el último año sería tu internado rotatorio. Este internado rotatorio consta de que tú tienes que hacer tus prácticas en algún hospital, que ellos te manden, o por tus notas. Entonces, también tú puedes elegir qué hospital quieres hacer tu internado. El internado sabemos que consta también sobre 2 meses de cirugía, 2 meses de medicina interna, 3 meses de gineco, 3 meses de provincia, como se le dice acá en Bolivia. Todos estos videos de provincia e internado hay aquí en mi canal. Búsquenlo. Se llama Medicina en Bolivia, la playlist que yo he hecho, donde está todo exclusivamente sobre internado y sobre medicina y otras universidades. Aquí sí o sí tienes que hacer lo que sería tu examen de grado. Ya les había comentado que hay universidades, que las únicas universidades de que no se da examen de grado es la Universidad Católica que queda en Santa Cruz de la Sierra, la Gabriel y las universidades que son del gobierno. Me preguntarán qué es el examen de grado. El examen de grado es como decir la tesis, ¿no? Como otras personas que se gradúan de otras carreras, como por ejemplo enfermería, arquitectura, tienen una tesis, o sea, preparan un proyecto donde lo tienen que defender. Aquí el examen de grado pues es como una presentación donde tú vas a estudiar todo y tu examen es que te ponen a un paciente donde tú tienes que defender, te van a preguntar, o sea, vas a atender a un paciente, ¿no? Y ahí tú tienes que saber defender a tu paciente, saber qué es lo que tiene y explicar cómo solucionarías el problema. Entonces más o menos eso es un examen de grado. Eso tarda un proceso porque no es que tú terminas tus seis años y ya das tu examen de grado. Entonces tienes que agendar, marcar cuándo puedes hacer tu examen. Entonces es un proceso. Para las personas que van a estudiar medicina y que quieren quedarse en Bolivia, es una buena universidad. Pero para las personas extranjeras, que muchos ven mi video de Perú, de Brasil y de otros países, puede ser que les cueste un poco. No estoy diciendo que no sea una buena universidad, pero va a costarle un poco ya que ya no es acreditada en el COSUR, ¿no? Te van a revalidar, ojo, toda universidad donde tú estudies, cuando vayas a revalidar en otro país o hacer un examen para poder trabajar en otro país, son válidas. Todas universidades valen, pero el camino es un poco más largo ya que no es acreditada en el sistema ARCOSUR, ¿no? Entonces esta universidad no está acreditada. Entonces casi las personas, los extranjeros, pues a veces quieren que su universidad esté acreditada, ¿no? En la carrera de medicina, pero esta no está. Como les digo, no es una universidad muy conocida. Y queda en Cochabamba, otra ciudad de Bolivia. Aquí ustedes pueden ver, yo le estoy poniendo aquí todo lo que es el plan de estudio de la universidad UPAL, donde ustedes van a ver, ¿no? Que se divide primer semestre, segundo semestre. Y dice que consta de seis años, ¿no? Incluyendo el internado rotatorio, como ya les había dicho, cinco años de la carrera más un año que sería tu internado rotatorio. Las materias, como ustedes pueden ver, son de como de todas las universidades. Aquí ustedes pueden ver todos los requisitos, tanto para estudiantes nacionales, para los extranjeros, cuáles son los requisitos que ustedes necesitan para inscribirse. Y bueno, mi gente, no hay mucho que hablar de esta universidad, porque fue lo poco que pude recaudar. Es una buena universidad, como les digo, para las personas que quizás quieren solamente estudiar medicina y quedarse en Bolivia, pues perfecto, ¿no? Pero también para los extranjeros es una buena opción, pero como les digo, el proceso de revalidación para cuando salgan fuera de su país puede ser un poco complicado, pero no imposible. Pueden sí revalidar su diploma en otros países. Solamente que, como se dice, por la vía un poco más larga, ¿no? Pero sí se puede. Espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.